Rafael, la anuncia, transmitiendo en vivo, llevándoles a ustedes lo que sucede en la ciudad. Primer fin de semana de restricciones y para eso vamos a estar hablando con Gabriel Fernández, jefe de la Guardia de Juana Rafferina. Bueno, antes que nada, Gabriel, buen día. Buenos días, Micaela, para vos y para toda la audiencia. Bueno, lo que adelantaba, ¿no? Primeros días de restricciones y con ello, primeros controles en las diferentes calles de la ciudad. Sí, estamos realizando operativos dentro de los horarios de restricción, que son después de las 21 horas en el caso de la restricción vehicular, y también operativos en conjunto que definimos en el comando unificado, que nos reunimos toda la semana con las distintas fuerzas de seguridad, para tratar de controlar un poco esta segunda ola del COVID, que la verdad nos tiene muy preocupados y muy ocupados. Los operativos se fueron dando el viernes y sábado, que por suerte nos favoreció un poco el tiempo por el tema de la cuestión climática, se fueron dando con normalidad, pero bueno, ayer se dio la particularidad de que el tiempo acompañó, y la verdad que nos dimos cuenta que en la población, sobre todo, la franja etaria joven, que siempre venimos diciendo que nos cuesta un poco más hacer que tomen conciencia, vimos que había muchísima gente en todos los espacios públicos. El problema no es la reunión en sí, el problema es que no se cumplen los protocolos, había mucha gente sin el barrijo colocado, muchísima gente compartiendo bebidas, mucha gente realizando partidos de fútbol, en contactos, los partidos de bochas que tenemos en varios sectores de la ciudad, en algunos casos con más de 100 personas reunidas, todos juntos, todos tomando bebidas de la misma botella, y como te decía antes, la situación hoy nos preocupa bastante. ¿Para qué? ¿La gente puede estar en los espacios públicos siempre y cuando cumpla los protocolos? Sí, puede estar hasta 20 personas reunidas pueden estar, siempre y cuando se cumplan con los protocolos de distanciamiento y de la utilización de barrijo. Por ahí, obviamente, nos dicen vamos a tomar mate, vamos a tomar alguna bebida, es entendible, se lo sacan, pero no compartan esa bebida, porque son todos focos de infección. En relación a los partidos de bochas y partidos de fútbol, que eso sabemos, pudieron que intervenir, ¿cuál es la reacción de la gente? ¿Qué es lo que les dice? La misma reacción que tenían cuando iniciamos con este tipo de operativos, no es muy buena la recepción, la verdad que tenemos que actuar con personal policial, en algunos casos utilizando muchos recursos de móviles, tanto de protección vial como móviles de la Guardia Urbana, como móviles de la unidad regional, porque nos hemos topado con situaciones que se pueden llegar a agravar y puede llegar a tornarse violenta. Entonces, acudimos con la policía y en gran número para evitar este tipo de situaciones. Pero bueno, la recepción en la mayoría de los casos no es muy buena. No así por ahí en los partidos de fútbol, que entienden que no pueden estar y se retiran. Apenas nos ven llegar, en algunos casos se retiran directamente porque saben que no se puede. Actuando con efectivos policiales, ¿tuvieron alguna complicación en algunos de estos lugares? ¿Alguien que se haya violentado? ¿Alguien que se haya tenido que ser llevado por averiguación de precedentes? ¿O que queda prendido? No, no, no. Por lo menos lo que fue este fin de semana fue... Si bien el número de reclamos fue muchísimo, durante el fin de semana, entre lo que fue música elevada, lo que fue reclamos por partidos, por reunión de gente, tuvimos más de 60 actuaciones. Todos esos sumados. Tuvimos más de 60 actuaciones. Hemos tenido entre 15 y 20 actuaciones por los grupos de gente que estaba reunida jugando a las bochas, jugando al fútbol. Que, como ya te digo, el partido de fútbol o de bochas no es el problema en sí. El problema es toda la gente que está alrededor mirando, compartiendo bebidas y todos juntos, todos sin los barbijos. Pero bueno, a lo que iba tu pregunta, lo que tenemos conocimiento es que ninguno se llegó a grabar de tal manera. Esta cantidad de intervención intubalcidia, la cantidad de quedas y la cantidad de denuncias, solo en relación al incumplimiento de los protocolos. Recordemos que la URSS sigue o continúa llevando adelante todas las demás actividades. Sí, sí, sí. Eso continúa como siempre. Trabajamos lo que fue el domingo, ayer, las líneas saturadas. Por eso tuve algunos reclamos de ciertos vecinos que se querían comunicar con la base y por ahí los números de teléfono no daban, pero teníamos las líneas saturadas, todos los móviles saturados. Pero bueno, no le sacamos el hombro al trabajo y lo vamos a seguir realizando como lo venimos realizando desde el inicio de la pandemia. ¿Esto en relación a los ciudadanos, a los vecinos? ¿Qué es lo que pasó con respecto a los comerciantes? Porque ellos también deben cumplir un horario de cierre. Sí, con respecto a los comercios también tuvimos, sobre todo lo que fue la noche del viernes, tuvimos varios reclamos en cuanto al horario de cierre de los comercios. Pero bueno, nos pusimos de acuerdo con el área de protección vial y comunitaria y pudimos asistir a todos los comercios en forma de recomendación y en su mayoría cumplimentaron con el horario cuando íbamos a pedirles que cierren porque el horario ya estaba cumplido. Bien, en relación a lo que hay en multas sabemos que el Ejecutivo en conjunto con el Consejo Municipal establecieron los valores para el no uso de barbijo y además para quienes no cumplan los protocolos como veníamos hablando, fiestas clandestinas. ¿Se tuvo que llevar adelante alguna de estas actividades? ¿Se llevó a cabo el cobro de alguna de las multas? Sí, se llegaron a hacer infracciones por barbijo. No tengo en este número los números pero sé que se llegaron a hacer infracciones por barbijo y por fiestas clandestinas, reuniones no permitidas. La verdad que fiestas clandestinas de gran porte no tuvimos o por lo menos no es que no hubo sino que no nos llegó la denuncia a nosotros, no nos llegó el reclamo formal de una fiesta clandestina de gran tamaño. Sí hemos intervenido en algunos cumpleaños en alguna reunión familiar bastante grande de hasta 30, 40 personas y bueno, en esos casos se le da intervención tanto a la policía como al control público para que realice las actas correspondientes. Por último, porque sabemos que está con muchísimo trabajo complicado el primer fin de semana de reflexiones lo que decían, ¿no? Líneas alteradas, una gran cantidad de móviles que utilizaron. ¿Se van a estar juntando con el comando unificado para tratar de ver diferentes acciones para lo que se viene? Claro, como te decía antes, todas las semanas nos reunimos en el comando unificado. En la semana diagramamos una estrategia para abordar este tipo de situaciones y en la semana posterior analizamos las estrategias que utilizamos y las reformamos si hay que reformarlas o le ponemos más énfasis si eso requiere. ¿Van a hacer algún pedido en particular o van a pedir alguna acción en particular esta semana? Esta semana va a ser más el trabajo que venimos haciendo de concientización. A ver, no queremos ir al choque con la gente porque sabemos que en muchos casos nos superan ampliamente en número, por eso no queremos ir al choque. Lo que vamos a seguir trabajando y poniendo mucho énfasis es en la concientización y en hacerle entender a la gente que hoy es una situación muy especial la que estamos pasando y la verdad que las camas del hospital están casi colapsadas y la situación es muy compleja. Así que vamos a seguir trabajando en concientización y en tratar de hacerle entender a la gente que si trabajamos todos juntos podemos salir de esto. Gabriel, como siempre, muchísimas gracias por tu amabilidad y el mensaje para que la gente tome conciencia de todo lo que viene pasando y aún de todo lo que falta. Sí, muchas gracias, Mica.